bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas hoy tenemos una nueva video lectura para hacerla así por vídeo en youtube una consultante una mujer en este caso nos la ha reservado a través de nuestra página web 78 puertas puntocom si tú también quieres una te voy a dejar aquí abajo el enlace para que simplemente sea hacer clic esperamos es sencillo 78 puertas puntocom que nuestra web y luego hay en el menú eliges la opción de lecturas de tarot y ahí puedes elegir si la quieres la tuya por escrito por teléfono o así en vídeo como ha hecho esta mujer esta consultante en el mail que nos manda a ella nos explica un poco la situación y básicamente lo que quiere saber lo que pregunta a las cartas es porque su familia no la entiende para este vídeo para esta lectura voy a utilizar este tarot que ya conocéis de otras veces en el tarot de polica que es un tarot un poco diferente un poco macabdo o gori en algunos aspectos pero bueno que se puede ser también perfectamente como ya habéis visto en otros vídeos vamos a ver porque la familia no la entiende porque la familia no la entiende a nuestra consultante la carta de corte por si eres de la que la carta de corte por si eres de la que de las personas a las que les gusta verlo aquí puedes ver el número cuesta cuesta un poquito verlo es el 4 de bastos a ver si lo coge bien si lo coge la cámara a ver demasiado cerca ahí ahí se ve ves ahí los cuatro palitos este es el 4 de bastos es un poco ya te decía antes que es un poco diferente a lo habitual este tarot desde luego que aquí está habiendo está habiendo perdón sufrimiento vamos a ver qué es lo que lo que dicen las cartas en la tirada que a fin de cuentas es lo importante vamos a ver os he reservado una lectura de respuesta concreta para que no se ven ahora y a ver qué es lo que te dicen las cartas con esas tres igual ya valdría pero bueno vamos a ver que esto lo subo un poquito las ves bien verdad de todas formas luego te las voy a ir te las voy a ir enseñando una a una vamos a ver te ha salido por un lado tenemos la carta del juicio a ver si lo coge así la ves verdad es diferente también a las habituales no sé si conoces tarot o no por si acaso yo te las enseño esta es la carta de la muerte la carta número 13 el arcano sin nombre luego tienes el 2 de copas también tenemos aquí arriba el 6 de copas y aquí abajo tenemos la carta de la estrella vale qué es lo que te están diciendo estas cartas vamos a ver bueno pues en efecto aquí hay una una cierta incomprensión es como que lo que tú hicieras no vale de nada como que cierta parte de tu familia incluso te pusiera a ti en ridículo ante los demás como que lo que tú haces no vale para nada que es como que no te apreciaran ojo no todos solamente una parte de la familia pero es que esa parte de la familia está todo el tiempo poniéndote a ti en la palestra el por qué no lo estamos preguntando si quieres lo podemos preguntar en otra tirada aparte si necesitas clarificarlo lo que sea luego lo podemos ver en otra tirada aparte sin problemas pero la pregunta que tú nos haces es por qué no te entienden y lo que te están diciendo las cartas es que no te entienden porque hay cierta parte de la familia que se empeña en que no te entiendan que te están poniendo obstáculos para que seas permíteme el ejemplo o el símil el patito feo de la familia sabes el que es la persona que es distinta la persona diferente la que no sigue el camino marcado por el que van todos los demás o por el camino por el que los demás quieren que tú vayas que tú recorras las cartas te aconsejan que pongas fin a esto que hables con las personas con las que tengas que hablar tú sabes quiénes son estas personas porque estás con ellos son tu familia estás con ellos pongas unos límites pongas una acotación incluso con esta carta de la muerte que está aquí cortando cabezas obviamente no se trata de cortarle la cabeza a nadie obviamente esto es algo metafórico pero si igual cortar las actitudes de estas personas las actitudes o también incluso por qué no podría llegar a ser la relación con estas personas en concreto eso luego ya dependerá de ti si quieres cortar la relación o no las cartas te aconsejan desde luego que sí que tienes que poner medios y sí que tienes que poner los puntos o de las ies y dejar las cosas bien claras separar la gente con la que sí te llevas bien la gente con la que si tienes una buena relación con la que sí que sois familia que a fin de cuentas es de lo que se trata y ese resto de las personas que estrictamente hablando no son familia aunque lo sea de forma sanguínea no lo son desde un punto de vista afectivo o emocional porque no te tratan como te tendrían que tratar para algo sois familia ¿verdad? bueno pues a esa otra parte déjalos de lado sin ningún problema divide divide y quédate con lo que a ti te interesa con la gente que a ti te interesa y mantén una buena relación con la gente que a ti te quiere y los que no te quieren pues adiós no no va a ser un proceso fácil por eso igual tenías aquí en el corte este 4 de bastos es que no solamente lo mal que lo estás pasando tú sino también el proceso de cortar amarras con ciertas personas pero una vez que hayas realizado ese corte esa separación esa división en ese momento ya después de eso ya sí que vas a poder ser como tú eres volcarte con la gente que te quiere y a la que tú también quieres pero después de este corte no antes porque hacerlo antes es continuar con lo que estás haciendo ahora y las cartas te están diciendo que es tontería no hay un razón un dicho que no hay que dar perlas a los cerdos porque no las valoran no pues esto es lo mismo tú da tu amor da tu cariño a quien lo valora a quien te valora a ti y al resto de las personas pues según las cartas lo que te están diciendo es adiós tal cual por muy duro que pueda sonar pero es una cosa que también ocurre con cierta frecuencia a fin de cuentas te tienes que poner tú a ti misma en valor no tienes que estar con una sensación de que eres menos que nadie porque no es verdad no lo eres lo único que tienes que hacer es ponerte tú a ti misma en valor y para eso lo que tienes que hacer según las cartas el consejo que te dan las cartas es cortar amarras cortar vínculos con cierta parte de la familia que a ti no te quiere para nada y que lo único que hacen es burlarse de ti y poner al resto de la familia en tu contra así que la respuesta que te dan las cartas al por qué no te comprenden por qué no te entienden es porque hay ciertas partes de la familia que no te valora y no te aprecia pero lo bueno de todo esto es que una vez que los localices y los barras los quites de la ecuación podemos decir así una vez que los separes el resto de la familia con ese resto de la familia sí que vas a poder mantener una muy buena relación sí que vas a poder estar muy bien y sí que vas a poder vais a poder ser una familia lo que todos entendemos por una familia es una lectura que puede ser un poco dura yo lo entiendo un poco dura y un poco difícil de de oír o de entender pero es que tal y como están las cosas tú ahora mismo no estás bien y necesitas poner medios para tú estar bien ¿entiendes a lo que me refiero? pues eso cortar amarras y quedarte con la parte que a ti sí que te interesa no se trata de que hagas elegir a los otros uy, espera un segundito que era dejar a desnudar el teléfono un segundito ya ha parado cosas que pasan lo que te estaba diciendo que no se trata de que tú les hagas elegir a la gente que sí te quiere no se trata de que tú les hagas elegir un bando de que están contigo o están con los otros no, cada uno puede estar con quien quiera y tú también tú también tienes ese derecho tú también puedes elegir estar con la parte de la familia que tú quieres estar y el resto adiós y si lo que te decía antes si quieres profundizar si quieres entender el porqué de este comportamiento de estas personas hacia ti pues eso lo tendríamos que ver en una tirada aparte nos contactas y sin ningún problema ya te he dicho antes y a todos los demás que estáis viendo el vídeo pues gracias por vuestra atención espero que os haya que os haya gustado el vídeo no voy a decir entretenido porque es que es una situación estas situaciones de familia a veces son un poco complejas e incluso dolorosas sobre todo para la persona que los vive por supuesto y eso es todo gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima hasta luego